Muro bajo Con izquierdo, muro bajo, no tengo tiro Dominio Tomad y defended la posición, asegurando Charlie Tenemos Charlie Os necesitamos en Bravo Os necesitamos en Bravo Os necesitamos en Bravo Mierda Hemos perdido Bravo Cambiando cargadores Perdemos C El enemigo tiene todos los objetos Estamos tomando Charlie Tenemos Bravo Hemos conseguido Hemos conseguido ¡Por favor! Show your fire UAV enemigo encima El equipo necesita ayuda en Bravo Recargando El enemigo Misil de crucero enemigo en camino a cubierto Climido Fala VR Ati Asegurando Bravo ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo tiene bravos. Estamos tomando, bravo. Hemos conseguido, bravo. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Enemigo en la elevadora. Fuego en el enemigo. Tenemos dos objetivos. El equipo necesita ayuda en B. Tengo que recargar. Me están disparando. Ataque Rafimo aliado en marcha. Fuego en el enemigo. Fuego en el enemigo. Fuego en el enemigo. Perdemos C. Necesitamos refuerzos en bravo. Aseguramos alfa. El enemigo tiene Charlie. Hemos tomado alfa. Hemos perdido, bravo. Lanzo una granada. Lanzo una granada. Enemigo. Enemigo. ¡Aseguramos! ¡Aseguramos! Miren. Jaguar 3-0, y secundero lanzamos. Vildaviana. Asegurando Bravo. El enemigo tiene dos objetivos. Enemigo en el pellejón. Hemos conseguido Bravo. Vamos por abajo, pero no estamos... ¡Perdemos A! Asegurando C. ¡Hemos perdido, Alpha! ¡Tomad estas posiciones! ¡Sí, ha funcionado! ¡Charlie, asegurado! ¡Está bien, Alpha! ¡No puede disparar, por favor! ¡Estamos de Bravo, esperad! ¡Os necesitamos en C! ¡Alpha, asegurado! ¡Hemos perdido, Charlie! Ha sido un día duro. Ya podéis descansar. ¡No puede disparar. ¡Está bien! ¡Entenado! ¡Scríbete! ¡Otrailería! ¡As saludo! ¡Genj! ¡Te lo menos sea más subtle! ¡Ataихa! ¡Ata, Dust reading! ¡ everytime!